Intervienen a Mauricio Vila. En horas de la madrugada la Policía Nacional intervino a Mauricio Vila Bejarano, ex candidato regional, quien conducía la camioneta de placa W4D 734, quien manejaba en aparente estado de ebriedad incurriendo en el presunto delito contra la seguridad pública peligro común. El hecho ocurrió aproximadamente a las 4 de la madrugada, entre las inmediaciones de la avenida 13 de noviembre y calle Real, en el distrito del Tambo. Los miembros de la policía realizaron la intervención percatándose que Vila se encontraría con signos de haber libado. Por ello fue trasladado a la comisaría de la jurisdicción para las investigaciones correspondientes. Al momento de pasar por el examen de losaje tílico, el resultado salió positivo. Por ello se hizo presente a la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo para que continúen las diligencias. Al momento de la salida del ex candidato a la región, Mauricio Vila, un grupo de sus familiares arremetieron contra los miembros de prensa, queriendo quitarles el celular y estos implementos de trabajo.